Muy bien, muy bien, y después Solo sé que, que, que tu vida es en E Vida, en la vida, muy bien ¿Comer otra vez? Acabas de comer No vas a practicar el bajo, ven Enséñame lo que sabes en el bass Mi amor, estamos practicando, no comiendo Dale, dale Estoy comiendo todo el rato, tengo un café Es lento Muy bien ¿Qué está pasando? El guitarrista y el bajista peleándose, come on guys Tú practicas, no les hagas caso Ok Dale, déjate un abrazo Es como ejercicio, sé ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? No, no, no Good job, good job. It sounded good. A ver, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, y luego sigue A, muy bien, exactamente. A ver, otra vez, dale, dale. Adiós. 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 Adiós.